Las entradas de WrestleMania 41 están costando más de 15 mil dólares por entrada, damas y caballeros. WrestleMania 41 está costando demasiado dinero. Los fanáticos están reportando un descontento con los precios de WrestleMania 41. Muchos fanáticos han reportado que esto es un abuso y que la WWE está abusando de su poder como empresa ahora mismo. Hay un efecto como ya de abuso, es un ejemplo. Porque la WWE te pone un precio, ¿no? 5 mil dólares por ahí para WrestleMania. Y los fanáticos van y lo gastan los 5 mil dólares así como si nada, los regalan. Lo que pasa es que recordemos que ahorita TKO está valiendo una acción más de 119 dólares. Es decir, está en su mejor, está en su prime, está en su peak, ¿ok? Como está en su peak, ellos creen que le van a comprar cualquier precio, cualquier cosa. Ahora, fíjense, ¿qué es lo que pasa? WWE también coloque esos precios porque está desesperado. Porque hay que reconocer que AEW All-In en Londres, Inglaterra, fue mejor evento este año que WrestleMania. Ah, pero yo no creo que sea por eso. No creo que sea por eso, no. No, 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 Kevin. Es porque la WWE está muy, 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 muy valorada en alto nivel. Y se están aprovechando de eso, se están aprovechando de eso, se están aprovechando. Por ejemplo, yo puedo pagar por una entrada de Monday Night Raw y pagar, digamos, 500 dólares. Y si ellos ven que todo el mundo la compra, la semana que entra, o tres meses de aquí, la suben a 600 dólares. La van subiendo. Creo que... ¿Eso qué es esto? Este es un last man standing. Y creo que la demanda por el producto es muy alta también, ahora mismo. La demanda por el producto es muy alta. Lo que la WWE tiene el poder de poner el precio que ellos quieran al producto. Ahora, el problema es que también a la bemanía sobreinfla el precio de las cosas. Porque por lo menos a WWE le van a pagar más de 2 mil millones por esta bemanía. Entonces, la culpa es que la empresa esté sobrevalorada. Eso es. Es de los petrogones. La empresa está sobrevalorada. Y el problema con los petrogones, dale. Y el problema con los petrogones, dale. Es que... De una manera de un ching, nada más. Dejad un ching. Que la alejes un poquito. Ahí está bien. Ahí está bien. Ojalá rompan las celdas ahí. Licenciado. Licenciado. ¿Puedo continuar? Por... Sí, Kevin, continúa. La WWE está sobrevalorada. Es un buen punto. El problema es que a la bemanía... ...ha sobrevalorado de una manera salvaje... ...y entiéndase el término salvaje como algo negativo, no positivo. ¿Ok? Para este caso. A la bemanía ha sobrevalorado lo que es... ...un combate... ...de WWE. Fíjense. ¿Cuánta plata le ofrecieron a Shawn Michaels? Para salir del retiro. Más de 20... ...más de 20 millones de dólares. ¿Cuánta plata le ofrecieron a Taker? A Taker. Para que se enfrentara a Goldberg. Para que Goldberg casi... ...le acabase la carrera y acabase con su vida... ...allá en la bemanía. Señores, el árbitro se ha bugeado. Chao, Robinson. ...debajo del ring. No, es que la empresa está sobrevalorada... ...y los fanáticos... ...le siguen comprando como quiera... ...aquí en Estados Unidos. Por ejemplo... ...los fanáticos usan su tarjeta de crédito... ...otros tienen la plata... ...y a la WWE no le importa eso. Usen su tarjeta de crédito. Gátenlo todo. ¿Y qué va a pasar cuando los fanáticos no tengan... ...el dinero para comprar los tickets? La etiqueta. Y entremos en una recesión... ...en Estados Unidos. Oye, oye... ...y Estados Unidos no está lejos de eso. No está lejos de eso. Porque recordemos que Estados Unidos ha perdido... ...los combates a nivel internacional que ha tenido. Y recordemos también que si... ...que si para el próximo enero... ...el... ...el Congreso no se pone de acuerdo... ...puede existir una reacción económica en Estados Unidos. ...como pasó en el primer gobierno... ...como pasó en el primer gobierno de Donald Trump. Y de Obama. Y de Obama. Ahora bien... ...hablemos de otro punto súper interesante... ...y es... ...la revelación... ...o la rebeldía... ...mejor dicho... ...de Samantha Johnson... ...AKA... ...Samantha Irving. Samantha Irving dijo que no... ...estaba cansada de ser... ...Ring Anouncer. No le gustaba ya. Que estaba cansada... ...no le gusta esa posición. Ella quería hacer otras cosas más... ...pero la WWE... ...la tenía estancada... ...en esa posición de ser... ...Ring Anouncer. No... ...y el otro problema es que ella dijo... ...yo no podía estar... ...en una empresa... ...donde... ...a mi marido... ...porque recordemos que ella es pareja... ...del señor Ricochet. Ajá. Sí, yo también le dijo... ...le dijo... ...yo no podía estar en una empresa... ...donde mi pareja... ...oía a alguien... ...de la producción decir... ...que le da... ...un... ...está bien... ...le quito el título... ...a AJS. Un buff man... ...o sea... ...o sea... ...hay otra palabra que no es Joel... ...que es peor que Joel... ...es peor que Joel... ...es peor que Joel... ...sí. ...es como efectiva... ...no me acuerdo cuál es la palabra... ...que Samantha utilizó... ...pero es peor que Joel... ...¿cuál es esa palabra? Peño... ...tú puedes encontrar... ...esas declaraciones en Samantha... ...es que no recuerdo la palabra... ...pero... ...creo que es... ...es hasta una grosería... ...yo la tengo aquí... ...deja ver... ...yo la busco aquí en YouTube... ...yo sé... ...el canal de Wrestlelemia... ...reportó eso... ...Restlemia... ...en... ...en estos días... ...deja ver... ...también lo... ...también lo acaba de reportar... ...hace minuto... ...Huguito... ...en su... ...en su canal de... ...de... ...eh... ...como que se llama... ...se ganan los libros... ...el problema... ...el problema es que... ...oye... ...yo entiendo a Samantha... ...y comprendo a Samantha... ...y voy a estar del lado de Samantha en esto... ...porque... ...eyo... ...tú estás casado... ...y Warren entiende a su esposa... ...¿qué harían ustedes dos caballeros... ...si alguien viene aquí... ...y delante de ustedes... ...así riéndose... ...riéndose... ...riéndose... ...mantemente... ...dijera que su esposa... ...no sirve... ...y que es peor que... ...bueno... ...lo que ella dijo... ...¿qué harían ustedes? ...no... ...defender el honor... ...de la concubina de uno... ...100%... ...100%... ...al final... ...consecuencia... ...pues lo menos... ...a mí no me importa ahorita... ...porque yo estoy soltero... ...¿me entiendes? ...pero... ...pero créanme... ...que si yo tuviera a mi pareja... ...yo también defendería... ...a esa persona... ...hasta el final... ...ey... ...cómo así que es contra Goldberg... ...cómo así... ...cómo así... ...me confundí... ...me confundí... ...es verdad... ...es verdad Kevin... ...es verdad Kevin... ...10%... ...yo creo que ella... ...ella hizo lo correcto... ...si esta empresa... ...iba a maltratar... ...a Ricochet... ...que no lo veían... ...más de... ...más que un simple Midcard... ...un simple... ...luchador... ...no sé... ...lo veía más... ...lo veía más abajo... ...que Midcard... ...incluso más abajo... ...que Global... ...ya... ...so... ...hay una palabra... ...hay una palabra... ...que ella utilizó... ...específica... ...sí... ...yo recuerdo... ...da a ver si la encuentro... ...aquí la estoy buscando... ...aquí la estoy buscando... ...pérate... ...te voy a decir ahora... ...eso... ...pero es que... ...venga... ...vamos a ver... ...pero venga... ...vamos a ver una cosa... ...eh... ...sinceramente... ...sinceramente... ...Ricochet... ...no era producto... ...de todos los vivientes... ...por Dios... ...Juan Camino... ...a Vince le gustan... ...grandes... ...fuertes... ...altos... ...portachones... ...que no voy a decir... ...si es la verdad... ...Ricochet... ...Ricochet... ...que no es producto... ...de WWE... ...explícame entonces... ...por qué un tipo... ...como AJ Styles... ...puede dos veces... ...campear de WWE... ...el mano... ...el mano... ...porque... ...porque AJ Styles... ...es más... ...tiene el car... ...tiene más carisma... ...tiene más... ...personalidad... ...que Ricochet... ...hermano... ...hermano... ...por Dios... ...tú ve... ...pueden tener que traer a Hugo aquí... ...carajo... ...yo te voy a decir algo breve... ...recuerden... ...lo que... ...la declaración de Ricochet... ...él dijo... ...que cuando entró a WWE... ...el trabajo de él... ...era recibir las movidas... ...de los oponentes... ...ajá... ...eso... ...eso si recuerdo... ...si recuerdo... ...Ricochet... ...yo... ...yo... ...haciendo... ...yo vi a Ricochet... ...haciendo... ...el mismo trabajo... ...de Doc Ziegler... ...¿qué hacía Doc Ziegler? Ajá... ...empujar a los demás... ...ajá... ...empujar a los demás... ...es solamente era... ...no, no, no... ...mira la foto más grande... ...de Bigger Picture... ...mira la foto grande... ...de Doc Ziegler... ...Doc Ziegler ganó ese campeonato... ...jue por un tiempito... ...un tiempito... ...después de ahí... ...la mayoría del tiempo... ...de Doc Ziegler... ...era un simple... ...sabes... ...enhancement... ...en inglés le llaman... ...enhancement talent... ...una persona... ...que ayuda solamente... ...a empujar el otro talento... ...como dice Juan Camilo... ...un enhancement talent... ...que ayuda a elevar... ...el talento... ...that's it... ...no, hijo... ...pero Nemeth... ...nunca se quejó por eso... ...y fíjense... ...Ricochet tampoco... ...pero... ...yo... ...no... ...no... ...no, pero yo no estoy diciendo... ...yo no estoy diciendo... ...que Ricochet... ...quejaba... ...él no se quejaba... ...pero... ...él sí dijo también en una entrevista... ...antes de que tú entres Juan... ...le dijo en una entrevista... ...que él siempre iba a la oficina... ...me tienen algo diferente... ...me tienen algo diferente... ...me tienen algo diferente... ...siempre lo tenían haciendo lo mismo... ...él siempre... ...él lo dijo en una entrevista... ...con Chris Jericho... ...de que siempre lo tenían en la misma... ...en la misma faceta... ...o empujándole talento... ...trabajando con esta persona... ...pero nunca lo elevaron... ...solamente fue una mejora... ...para otro talento... ...para empujar otro talento... ...tú sabes cuál era el problema... ...que lamentablemente... ...boquearon a Ricochet... ...con el mismo personaje... ...que no funcionó con Neville... ...ajá... ...Neville... ...sí... ...sí... ...buen ejemplo... ...buen ejemplo... ...sí... ...buen ejemplo... ...Neville Opaque... ...ajá... ...y me da lo mismo... ...y adivina que hizo Opaque... ...Neville... ...se fue de la WWE... ...él se fue... ...por las mismas razones... ...que se fue... ...que se fue Ricochet... ...él no quería... ...seguir haciendo lo mismo... ...en... ...poniendo... ...mejorando a... ...¿cómo que se llama ese... ...que estaba con Big Cass... ...A Enzo More... ...A Enzo More... ...ajá... ...él no quería seguir... ...dándole ese... ...dí que... ...dí que mejorando... ...dándole push... ...A Enzo More... ...él se cansó de eso... ...dijo me voy... ...sácame de mi contrato... ...y se fue... ...se fue... ...Neville se hubiera quedado... ...pero no le gustó... ...porque tú tienes que entender... ...que la WWE tiene un sistema... ...de que... ...cuando tú tienes una etapa... ...cuando a ti no te ven como ese... ...próximo talento... ...tú te quedas como... ...una mejora... ...para otros talentos... ...dáse... ...tú vas a mejorar... ...a los otros talentos... ...te voy a dar otro ejemplo... ...ok... ...el recrucho no es material... ...ok... ...válido... ...Nevo tampoco... ...y creo que el castagnolido... ...y creo que el castagnolido... ...no me lo dejas... ...también... ...otro... ...ese otro... ...Bee Swankman habló sobre eso... ...en el podcast con Stone Cold... ...Cesaro... ...no conectó... ...no conectó... ...con los fanaticas... ...ese si yo lo lamento... ...ese si yo lo lamento... ...eso a mí me lo dolió... ...el Superman suizo... ...conectó en su época... ...de... ...superhéroes americanos... ...conectó en su época... ...de Cyborg... ...conectó en su época... ...de Superman suizo... ...en todas conectó... ...el personaje conectó... ...pero en la promo no conectaba... ...es de dos libros cosas diferentes... ...Cesaro... cuando hizo la cesarosección ajá, eso estaba over super over saludos para Iván González en el chat suscríbete Iván, deja tu like mira, sigue Warnes quiere decir algo cano Brock Lesnar cano Brock Lesnar ya yo iba a decirle que el trabajo de impulsar al talento joven es el trabajo de las leyendas que están al retirarse hicieron una historia de que hay dos rivales y quieren impulsar a uno de ellos no enterrar al otro y ponerlo en esa sección eso daña el producto porque ves todo el tiempo la misma cara de los mismos luchadores eso aburre y Recoche no está por retirarse a Recoche le quedan por los nuevos días y agrégale también la expectativa de Vince McMahon si tú en los ojos de Vince McMahon no eres un talento main event tú nunca lo vas a hacer ese hombre tenía el poder de hacerte main event o no hacerte main event era un poco lo que cruzaba en la línea independientemente con la ayuda de los fanáticos como Daniel Bryan pero si tú con Vince McMahon en los ojos de Vince McMahon tú no podías hacer main event tú no lo vas a hacer el main event y eso fue lo que pasó con Cesaro fíjense fue lo mismo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!